A donde vaya todo conoce muy fresco 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 Conoce muy fresco Fresco Y bueno, 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 bueno ¿Qué tal, viejas chimosas? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor el día de hoy Porque el día de hoy están unos chimisitos bastante, bastante fresquitos Así que, ¿qué les parece si arrancamos rápido con las notas que les traigo preparado para el video de esta ocasión? Pues, empecemos con nuestra primera noticia La cual es sobre AuronPlay Y resulta ser que el propio Auron el día de ayer en su directo Hice una promoción bastante, bastante cool, la verdad Sobre la película de Venom No voy a hablar más de esta película porque a mí no me están pagando por esto Pero bueno, ya todos sabemos, ¿no? Que efectivamente ya se estrenó precisamente la película de Venom Y pues vaya a AuronPlay, precisamente Fox O bueno, Starplay, como se hacen llamar ahora O 20th Century Contrataron a AuronPlay para darle promoción de una manera bastante original a precisamente esta película Y le quedó bastante, bastante bien al propio AuronPlay como fue esta promoción Muy original, la verdad Pero bueno Ahora, pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre los integrantes completos Porque ya el día de ayer precisamente les hice mención De que Reborn y el propio Auron iban a estar en esta serie Pero no les dije completamente los integrantes que iban a estar en el torneo del Rubius Y bueno, evidentemente va a estar Rubius Amor, Dios mío, ¿qué nombres? Y bueno, estar Yuki Yelty Dilantero Rush Smith Bofe Oli Luzu Eva de Metal Cajal Al Capón Reborn Nemo Neptun Jagger Shokas Focus Mangel Jackie Abliss Pershita Cry Roberto Zane Karchez Ocho Carola Pipe Punk Marky Locuras Lexos Mayichi Y entre muchos otros más De hecho, el propio Rubius anunció que inclusive le dio la invitación O le envió un mensaje para invitar a Fernaflow precisamente a este evento Y bueno, aún está pendiente de responder Así que bueno, ya veremos qué tal sale este preciso evento Ahora, pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Rubius precisamente Y bueno, déjenme anunciarles Y decirles que hay unas noticias Las cuales salieron ya hace un par de semanas atrás Pero que hasta apenas me di cuenta que existía esto Gracias al video de Lada Amores Pero bueno, el caso es que el Rubius está siendo acusado de deberle hacienda Es decir, de no pagar impuestos Y bueno, a ver En cuestión, sabemos que Rubius tiene una asociación Que está tributando en España Porque vaya, si no mal recuerdo Lo que sucede con el Rubius aquí Es que el mismo tributa como persona física Y aparte tiene una empresa la cual está en España Que precisamente tributa en ese país Llamado Snowfuck SL Y en cuestión han mostrado los medios de comunicación Todas estas gráficas De las facturaciones, beneficios activos Las ganancias que tuvieron Y lo que reportaron precisamente las cifras En 2018, 2019 y 2020 Pero lo que se dice en cuestión Es que precisamente Esta empresa de Rubius, Snowfuck Tiene una deuda de 39.980 euros De administraciones públicas Ya que precisamente el último día del 2020 Esta empresa declaró una deuda de 10.000 euros En concepto del IRPF 2.952 euros con la seguridad social Y 11.642 euros con la hacienda pública En concepto del IVA Además que incluye un pasivo financiero De 15.000 euros Correspondientes a un ingreso de agencia tributaria Recurrido y pendiente de resolver Pero bueno, esta última La cifra de 15.000 ya ha sido pagada Pero se ha recurrido por la compañía de Rubius A ver, a ver Aquí hay todo un lío, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando? Que en cuestión La empresa de Rubius Precisamente tiene deuda de IRPF De 10.000 euros Luego seguridad social de 2.952 euros Hacienda pública O sea, el IVA De 11.600 Y luego agencia tributaria de 15.000 Esta es la deuda que tiene la empresa de Rubius Y en total da 39.980 euros Lo que debe Hacienda Lo cual, pues, no es mucho Y de hecho, pues Lo pueden pagar sin ningún problema Pero vaya, tampoco O sea, me parece increíble Porque los medios de comunicación Lo pintan como si Uy, Rubius Debe todo esto a Hacienda Le debe al gobierno español Tomando en contexto Todo el hate Que le ha caído desde hace meses atrás Pues esto incrementa más El odio de la gente Cuando abre realmente 39.000 euros Pues, por ejemplo Para mí es mucho Pero para la empresa de Rubius Pues se puede pagar perfectamente Supongo que esto lo irán pagando O igual El chiste es ir reduciendo Los gastos Así que, pues, no sé Que irán viendo ellos Como lo manejan Pero ese es el chiste Ese es el caso De que los medios Lo están tratando de pintar como Uy, debe 39.000 euros Cuando realmente Hay muchas personas físicas No compañías Porque, ojo Una cosa es el Rubius Como persona Y otra La empresa que el mismo tiene Que es precisamente La que tiene esta deuda Y hay muchas personas físicas Que deben muchísimo más Hacienda Y de ellos Pues efectivamente No se dice nada ¿Verdad? Pero bueno Conclusión Rubius La empresa de Rubius Debe Hacienda Pero esto se puede pagar Perfectamente Sin ningún problema Ahora Pasando a esta siguiente Y última noticia La cual es sobre Vegeta777 Y es que en cuestión Sabemos y conocemos a Vegeta Porque él suele subir Prácticamente su contenido Exclusivamente a Minecraft Pero sin embargo Debemos que de vez en cuando Pues igual va variando Con diferentes juegos Y en esta ocasión Pues el propio Vegeta Ha decidido incorporar Roblox A su canal de YouTube Y esto ha generado críticas Hacia algún sector De sus propios seguidores A lo que Vegeta Ha respondido De la siguiente manera Ante esta situación He sucumbido A Roblox Esto es como cuando Empecé a jugar Minecraft Vegetta sube Me escucho doble Calla calla Que me escucho doble ¿Dónde me escucho doble? Ay Dios mío La musiquilla Ay cállate Vale El caso El caso que muchos Decían Vegeta Juega a Roblox Hijo mío Juega a Roblox No Dejala estar Dejala ser feliz Nada Es que no lo juego De calamar Por cierto Se están preparando Juegos de calamar En Noobcraft Vale De Minecraft Pero claro Mientras tanto Decían Venga Únete Anímate Tal Estamos aquí Estamos aquí Para disfrutar Para Oye No os podéis quejar Porque variedad Por cierto Pequeno inciso Porque había alguno Que me decía Vegeta Porque subes Noblox Vegeta Porque me Mira Te comento No sé si tengo 31 32 años Dos pelotas Vale Un testículo derecho Y un izquierdo Y subo A día de hoy Lo que me sale De los dos Es decir Lo que más me Digo Hoy me pesa más El derecho Roblox Hoy me pesa más El izquierdo Minecraft Hoy quiero variedad Pues todo mi pene gordo Para que tú me entiendas Que lo que tú me digas Que tú creas Que yo tengo que subir Hace que me pese Mis partes nobles Que me da pena En pocas palabras Me da completamente igual A día de hoy Sigo subiendo Aquello que me gusta Te guste a ti o no Me da pena Uno Pero tú eres consciente De que cuando yo me levanto Hago pis Y tú me dices Vegeta No subas esto A mí me da igual Tú eres consciente Efectivamente Lo comento como dato ¿Vale? Eso para empezar Tenemos en el canal De los últimos días Worms Far Cry Youtuber's Life Minecraft Back 4 Blood Roblox Todo esto La última semana Battlefield 2042 Subo más variedad Que yo que sé Así que Si quieres pedir algo Te vas al McDonald's Y se lo pides Pero a mí no me lo vas a pedir Porque yo Hago lo que me da la gana Eso para empezar Así que aclarada la situación Para los tontitos Que tienen un pequeño problemita Ya sabes que siempre hay alguno Pues ya está Si bien es cierto Son propios seguidores Los que llegan a criticar El contenido que está subiendo Últimamente El propio Vegeta Eso no quita Que también El mismo Vegeta Pueda subir el contenido Que él quiera a su canal ¿Saben? O sea Como les comenté Al principio Todos conocemos Que Vegeta Es full contenido De Minecraft Pero al final de cuentas Si es su canal No tiene por qué quedarse Simplemente en eso Y de hecho Viene haciendo variaciones En su canal Desde hace años Por ejemplo Me acuerdo cuando subía GTA V A la gente le gustaba muchísimo A mí me encantaba Cuando jugaba GTA Con Willy Y así ha ido Con otros juegos Como por ejemplo YouTuber's Life Que ahorita lo está retomando Y de hecho Yo a Vegeta Lo conocí Por el juego De Cubecraft Si no mal recuerdo Que ese era su nombre Así que vaya También esos fans Hacérrimos Que se enfocan Simplemente En que sube otro contenido Que no les gusta Pues simplemente no lo vean Y en lo personal Creo que el tirar hate O también el ir criticando El contenido que va subiendo Vegeta Pues se me hace de más Porque ya es evidente Que es su canal Y él puede subir Lo que quiera Pero bueno Ustedes que piensan de esto Ya saben que lo pueden dejar En los comentarios Para saber su opinión De ustedes Ya que ustedes tienen Opinion importante De todos estos temas Sin más que decir Yo lo estoy viendo Hasta un próximo video Gracias por ver este mismo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!